Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes y con tus precios. Muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor. Hoy te voy a comentar acerca del precio que tienen las colecciones de fotografía que estoy preparando. Y qué fotografía vendí por 1600 American Dollars, justamente ayer. En el vídeo anterior te comenté que mi amigo japonés Namura me había comentado que en esta villa del señor había gente que se le hacía demasiado caro pagar 5 euros por una fotografía. Pero también me advirtió que en esta villa del señor también hay gente que sabe apreciar una muy buena fotografía, que tienen buena economía y que pueden pagar unas cantidades que hagan que ser fotógrafo no sea tan malo. En este último vídeo te comenté cómo una de mis clientas, la cual yo enseño español a sus hijos, me compró por nada menos que 3000 euros, al cambio, porque ya me lo pagó en Hong Kong Dollars, 5 fotografías. Siendo ella encima la que fue a imprimir, la que tuvo que pagar la impresión. También te comenté acerca de la señorita compatriota que se tiraba de los pelos cuando le dije que la foto que quería comprar valía 40 euros. Y cómo la conversación con mi amigo Namura hizo que yo subiese los precios de mis fotografías en mi página web, empezar a hacer marketing y ayer vender una fotografía por 1600 American Dollars. Pues hoy te voy a contar todo esto y encima acerca de la colección que sé que voy a vender. ¿Por qué una colección y no un fotolibro? Bueno, ya sabes tú que me escuchas aquí de vez en cuando que a mí el formato fotolibro, después de haber creado dos libros, Privacy y Pimpón, no me gusta demasiado. Tengo aquí unos 7000 libros de otros autores que me gustan su fotografía, pero no es un formato que me guste mucho. Sin embargo, el papel fotográfico, el tocarlo, el palparlo, el sentirlo como que me hace a mí estar en la escena. Prefiero una fotografía en papel fotográfico que en un fotolibro. Aparte, el fotolibro sale muy caro a la hora de imprimir. Si tienes que imprimirlo bajo petición, te sale bastante caro. Y la gente no está dispuesta a pagar más de cierto importe por un fotolibro. Sin embargo, por una colección o por unas fotografías, puedes venderlas más caras. Así de claro. Si vendes fotografías por unidades, cosa que he hecho yo hasta ayer, desde el año 2016 hasta ayer prácticamente, vas a vender, por las que vendas al año, 30, 40, 50, 100 fotografías, las que vendas al año, vas a vender de todo tu porfolio, vas a vender dos o tres o cuatro, como mucho, que sean diferentes. Las otras, y en mi caso tengo más de 2.000 en mi página web, no las vas a vender nunca. Primero, porque el presupuesto del comprador es muy limitado, cosa que lo entiendo perfectamente. He comprado una fotografía, muchas veces por hacerte un favor, y en otras ocasiones porque le ha gustado esa fotografía. Pero la gente prefiere pagar 40 euros por esta fotografía, que 40 euros por esta fotografía. Pero ojo, esta es tan buena como esta fotografía. Lo que pasa, el problema es el presupuesto del personal. O a lo mejor el problema es que no sabemos encontrar a alguien que pueda comprar esas dos fotografías. O a lo mejor es porque no hemos creado un paquete en el cual metamos estas dos fotografías. Te voy a contar mi experiencia personal. He vendido algunas fotografías en tamaño A4, en tamaño A3, en tamaño A2, en el A1, en el A0, y grandes como el mundo grande. He puesto el importe que he creído conveniente y el que la ha querido comprar lo ha pagado y hasta ahí todo muy bien. ¿Vale? ¿Sabes por qué no he vendido más? Pues porque no he sabido venderlo. Así de claro. Tengo una mentalidad más compradora que vendedora. Y dentro de lo que puedo comprar, gracias a la poca economía que tengo, bueno, digo gracias porque no se me ocurre otra palabra, pero mi economía es más limitada que limitada. Pues por eso, por esa cultura que tengo, compradora y encima de estar mirando la etiqueta para ver si me lo puedo permitir, decir, pues eso hace el que no sepa o el que no haya sabido vender mi trabajo. Y tengo un trabajo que ha sido el señor Namura el que me ha dicho que es vendible. Ojo, el mío y el tuyo seguramente. Lo que pasa es que no sabemos venderlo. Y perdóname por incluirte en este paguete de los mal vendedores. Pero quizá sea por eso no sabemos vender nuestro trabajo. Suscríbete al canal si es que quieres, pero vamos, si no quieres no pasa nada tampoco, ¿vale? Te he comentado que he vendido una foto por 1.600 dólares americanos. Antes de enseñarte la foto, ¿tú pagarías por una fotografía 1.600 dólares americanos? Yo ya te lo digo. Yo no, puesto que no tengo esos 1.600 americanos para una fotografía. Pero sé de gente que sí que lo puede pagar. E incluso más. Antes de comentarte acerca de esta fotografía, te quiero hablar de mi colección. Yo he venido aquí a hablar de mi colección. Pues nada, pues aprovechando que este año, hago 10 años fotografiando las calles, pues he creado mi primera colección gracias a los consejos de mi amigo Namura. 4 volúmenes de 25 fotografías. Oye, por cierto, que sepas que no te lo estoy vendiendo. Te estoy explicando cómo vender tu colección, cómo vender tus fotografías. No, si no quieres comprar, genial. Pero que sepas que no te lo estoy vendiendo. He creado 4 volúmenes de 25 fotografías. Total 100 fotografías que van a salir desde el 1 de septiembre de este año 2022, que es en una semana que sale el primer volumen, hasta el 1 de septiembre del año 2023, en un año que va a salir el último y una edición especial, que cuando te diga el precio te vas a cagar. Son fotografías que, aparte de las más vendidas, he metido otras que nunca he vendido, pero que son tan buenas como las que he vendido. Formato A4 para que el coleccionista las pueda dejar donde quiera, en un mueble, en un cajón. Si las imprimes grande, como el mundo grande, vas a vender una foto porque no hay pared como si fuera un frontón en ninguna casa. Tampoco hay armarios ni cajones para meter fotografías tamaño A0. Tamaño A4. Un estuche accesible. Un estuche que tengo forrado de piel con letras doradas. Que te vas a cagar. Si es que me lo compras, claro. Una edición limitada. A 5. A 5. Eso va a hacer que tu artículo sea más genuino, más único. Un papel... Déjame que lo abro. Un papel de 320 gramos, que suenan como 320 gramos suenan en el aire. Un papel fotográfico que da gusto palpar. Y no algunos fotolibros. Otros sí que gusta palparlo. Un papel en condiciones. Aquí firmado, comentado, actualizado, enumerado, dedicado, firmado. Para el coleccionista que lo hace más único, sobre todo enumerado. La edición 1 de 5. Y así 25 fotografías. Por 4 volúmenes. Total 100 fotografías. Y agárrate, que te voy a decir el precio. Estas son las 25 fotografías de este primer volumen. A ver si te gustan. ¡Gracias! 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 Si quieres saber el precio de esta colección, visita miguelitor.net. Que seguramente cojas algunas ideas para vender tus propias fotografías a un precio más que razonable. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes y con tus precios. Muchas gracias por estar aquí, de nuevo, en este mi canal de fotografía. Y ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!